Estoy aquí con mi compañera. Estamos nosotras aquí. ¿Paste uniformada? A ver, nos también nos echamos. Para allá, para allá. Para allá. Vienen uniformada hoy día. Estamos planeando Marisol Segredo y yo formar el frente de una orquesta. ¿Eh? A ver, ¿qué te hace como Los Ángeles de Charly mejor? Nos falta una. ¿Faltaría una número 3? Parece. Eso es multitud. Mejor vámonos a tratar el tema del día de hoy. Oye, me falta una integrante, sería la Pandora. Claro. Marisol Segredo es nuestra psicóloga en el día de hoy. Viene a hablarnos de un tema súper interesante porque Marisol apenas llega... Mi mes, Marisol, cumplo años y todo, pero un mes complicado. Un mes complejo. Complicado. Y tenemos el tema de que los chiquillos tienen que entrar a clase, de que todo lo que habíamos estado viviendo cambia en estos días. Exacto. O sea, no son solo ellos los que entran en el estrés que trae el cambio, sino también los papás. Exactamente. Bueno, y en la psicología, esto no es como, uy, sí, en marzo es terrible. Bueno, en el hemisferio sur es marzo y en el hemisferio norte es a mitad de año, pero se llama el síndrome post-vacacional. Síndrome post-vacacional. Síndrome post-vacacional. Síndrome post-vacacional. Hasta tiene nombre y apellido. Sí, tiene nombre y apellido. Y pasa cuando nosotros volvemos a la realidad luego de las vacaciones y es algo súper normal porque tiene que ver con la adaptación Te puedo decir que cuando regresábamos de las vacaciones mi esposo casi lloró en el avión. Esto va grave, triste. Tratemos de declarar algo porque hay muchos papás que se molestan con los niños porque están con esa desidia sin ganar en la casa. ¿Este síndrome es normal? A ver, es normal pero no tiene por qué pasarles a todos. Claro. Porque el síndrome postvocacional se ha estudiado y en su mayoría no hay niños. Adultos entre 40 y 45 años. Yo sabía, yo sabía que no era. Porque todo el mundo hablaba de los niños y yo me sentía culpable. Pero yo creo que la verdad los que se estresan más son los papás. Exactamente. Y se da tanto en hombres como en mujeres. Porque el niño tiene que volver a su rutina de ir al colegio, estar de tal hora a tal hora. Tiene que volver a sus actividades. Por lo general las actividades extra programáticas empiezan un poquito más tarde. Pero ¿qué es lo que le pasa al adulto? El adulto llega y tiene que preocuparse de todo lo de los hijos. También tiene que preocuparse de sus cosas. Volver al trabajo. Volver a levantarse temprano, a poner la benzina, a llevar al niño al colegio con estos tacos horrorosos. A llegar temprano a su casa, a su trabajo. Bueno, vemos que Kenia lo está sufriendo en este momento. Dios. Pero sería preciso decir, ¿y cómo lo enfrentamos? O sea, lo primero es decir, esto es algo natural. Esto pasa. Esto puede pasarme y no está mal que me pase. Porque no es solo la preocupación. Uno siente ansiedad. Hay gente que sube de peso. Hay gente que baja de peso. Hay gente que tiene problemas para alimentarse bien. Hay gente que anda más peleador. Porque está enojado. Más tu día. Pero claro, porque dicen, yo lo pasé tan bien en las vacaciones. Fue tan rico. Y ahora tengo que volver. Y además hay una preocupación que se agrega si el niño cambia del colegio, si el niño tuvo problemas en el colegio el año pasado, cómo va a ser este año. El primer día es súper importante y uno como que le traspasa un poco también de esa ansiedad. Porque ya uno lo vivió, uno sabe lo difícil y se lo pasa al bebé. O sea, díganmelo a mí que este año entró mi hija al colegio por primera vez y mis mellizos por primera vez al jardín. O sea, sé lo que es eso. Absolutamente. Pero yo creo que lo primero que decir es normal. Además que tenemos que sumarle también los pagos. Marzo es un mes difícil. Es un mes de gasto. Sale carosi. Exactamente. Hay que tener lucreti. Por favor. Sí, pues. A ver, una pregunta, no sé, porque yo soy chilena, pero en este momento no lo voy a hacer. Me voy a poner un papel de extranjera que no soy ella. Si sabemos que hay tantas cosas que se juntan en Chile en marzo, ¿por qué no distribuimos? Que sea abril y mayo también, un poquito como para aflojar un poco la atención. ¿Por qué los pagos tienen que ser justo ahora cuando se llega de vacaciones, cuando se entra al colegio? ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo. ¿Tú estás a hacer un partido político? Ya no, pero es como igual. Sí, es como igual. ¿Viste? O sea, yo estoy de acuerdo. En mí no van muchas decisiones al respecto, pero no hay nada que hacer. O sea, tenemos que pagar la patente, tenemos que pagar el colegio, tenemos que pagar los seguros, tenemos que pagar ese tipo de cosas. Ahora, lo primero es decir, es normal, estoy bien. Relájese, es normal. La recomendación que yo haría antes, que ya no se hizo, pero que es para el próximo año, intente volver, si salió de vacaciones fuera de su ciudad, salió de su estructura, intente volver y tener dos, por lo menos tres días para adaptarse de nuevo a su casa, a su vida, a las rutinas. En el fondo, como terminar la vacación un poquito antes. Un poquito antes, sí. Y ir, claro, poco a poco retomando la agenda. Eso es importante porque hace que no sea todo de golpe. Ya, uno alcanza a ir al supermercado, alcanza a pagar algunas cuentas, a estructuras en relación a los uniformes, etc. Entonces, eso es una buena recomendación. Lo otro es, lo primero que se hace, terminar los pendientes. Les apuesto que todos se fueron de vacaciones, es que tuvieron vacaciones con pendientes y les da vuelta en la cabeza, ¡Ay, no lo he hecho! No lo hice, no lo hice, no lo hice. Al final, uno ni siquiera descansa, como que uno lo disfruta porque dice, ¡No, cuando llegue me toca hacer esto! Terrible. Exactamente. Es muy fuerte. Además, también, recordemos que si nos fuimos de vacaciones junto con los chicos, no solo se adaptan a ir al colegio, el papá se adapta otra vez a la rutina del trabajo también. Exactamente. Entonces, los pendientes, lo primero y después, hacer proyecciones para el año, pero realistas, como lo que conversábamos terminando el año pasado, hacer una proyección realista. Si nos ponemos metas muy altas, obviamente, se va a ver como una montaña gigantesca y más estrés y más inseguridad. Y para hacer, Marisol, para hacer esas proyecciones, ¿me debo sentar sola yo a hacerlo? ¿Debo llamar a los chicos, llamar al esposo? ¿O conviene más que yo la haga sola y después les comparta o que cada quien la haga individualmente? ¿Cómo es un periodo? O sea, yo siempre recomiendo que uno establezca qué es lo que cree que es mejor y después, en el trabajo, hablar con el equipo, en la familia, hablar con la pareja y después con los hijos. Pero primero tener claro cuáles pueden ser mis metas y mis proyectos para que después no se pongan los proyectos de otros por sobre los nuestros. Y ellos deberían hacerle los hijos también, dependiendo de la edad, claro. Imagino que un niño de 3 o 4 años no lo vas a pedir esto, por si tiene adolescente, 15, 16, 17. ¿Deberíamos pedirle que hagan lo mismo o que esperen los nuestros? No, porque imagínate, o sea, incluso yo digo de 3 y 4 años está bien. Yo a mi hija le digo, ok, esta meta a corto plazo, esta semana, no se llora al entrar al colegio. Y esa meta quizá es muy simple para nosotros, pero para ella es una gran meta. Y el esforzarse día a día para llegar y no llorar cuando entra a la sala es un plus. Entonces todos pueden tener sus metas y de esa manera es mucho más fácil. Ahora, ya, perfecto, uno puede regresar 3 días antes de las vacaciones para empezar a retomar la agenda, pero uno cuando empieza el año oficialmente, es decir, el inicio de clase o la vuelta a la día laboral, uno se encuentra, uno como que involucra inmediatamente el estrés. ¿Cómo lo manejo esto? Bueno, yo creo que lo primero es decir, va a ser normal, porque si no... Esto viene, en el fondo, estar preparado para lo que viene. O sea, si viene, bien, y si no viene, bien. Mejor todavía. Exactamente, porque si te predispones, si te preocupas, no te vas a ocupar. Buena frase, si te preocupas, no te vas a ocupar. Pero es difícil no preocuparse. Lo que pasa es que si tú terminaste de hacer lo que tenías pendiente, no te vas a preocupar, sino que te vas a topar con lo que está realmente es importante y ojalá lo que no sea urgente, que lo urgente y lo importante sea lo mismo. Lo urgente y lo importante debe ser lo mismo. En muchos casos no me coincide. Si tengo que lo urgente y lo importante no es lo mismo, ¿por qué me debo decidir de hacer? O sea... Por lo importante y dejar lo urgente que sea... O sea, si es urgente, hay que ser lo urgente, pero sería ideal que fuéramos capaces de proyectar que lo urgente y lo importante sea lo mismo. Entonces, tú estás hablando, Marisol, de que tomemos la agenda del teléfono, un cuadernillo o algo y nos sentemos a escribir algo ahí tangible, ¿verdad? Sí, exactamente. Puede ser la agenda, puede ser el calendario, puede ser incluso tener lo mejor pensado, hay gente que tiene esa agenda, pero eso ayuda a un poco bajar la ansiedad. Y hay otras cosas que son también muy positivas, los biorritmos. Hay que tener los biorritmos. ¿Biorritmos? Por ejemplo, yo tengo hijos chicos y sé que tengo que acostarlos a una hora y levantarlos a una hora distinta que cuando estaban de vacaciones. Entonces, establecer rutina, tienen que dormir cierta cantidad de horas, por tanto, los acuesto antes, los levanto antes. Antes de acostarlos los baños, porque el cuerpo se empieza a acostumbrar que con esa estructura van a dormir mejor. Pero eso tiene que hacerse gradualmente porque hay muchas mamás que dicen no, la próxima semana entras a clase, así que hoy día te acuestas a las 8 y toda la otra semana se viene acostado a las 11 de la noche. A ver, no importa si te acuestas a las 8, pero lo vas a tener que levantar temprano. Claro. O sea, no sirve acuéstate a las 8, levantate a las 12. Yo creo que por donde Mario va es que, por ejemplo, si se acostaban a las 11, ya mañana te acuestas a las 10, luego a las 9, hasta llegar a las 8. Claro, sería lo ideal. Como así, ¿verdad? Sería lo ideal, ¿eh? Sería lo ideal. Pero, como digo, es lo mismo que volver tres días antes y lo mismo con los niños. Es gradual. Exactamente. Con la alimentación también, en las vacaciones nos desbandamos comiendo. Se come cualquier mundo. Hay gente que hace eso, en realidad. Sí, qué extraño. Hay gente que tiene esa costumbre. Sí, es raro. Pero, en el fondo, eso también es súper importante. Y hay cosas que no tomamos en cuenta y que son igualmente importantes. Por ejemplo, cuando se vuelve a la realidad, darse espacios para hacer cosas que uno quiere hacer. Hasta que todo no sea la obligación. Exacto. Porque no puede ser que las vacaciones sean todo increíble y volver a la realidad. Hoy voy angustiado, no me gusta. ¿Qué hiciste hoy por ti? ¿Qué gusto te diste hoy? Un gustito. ¿Fue esta la peluquería? ¿Qué hiciste? Como para ir entrando en la realidad no tan real, un gustito. Así como deja mirar la peluquería o deja mirar el cine. No hay época de cine, hay que preparar el colegio. Pero como para ir, ¿verdad? Si puede dejar a alguien con los niños y va a hacerte las uñas. O sea, puede ser algo muy simple. Dar un paseo, poder caminar, estar tranquilo, escuchar la música que te gusta. Pero eso es importante. Lo hacemos, estamos tan estresados solamente pensando en los pagos, en esto, que lo último es más, uno se siente culpable, te lo digo desde el corazón, uno se siente culpable si realmente se dedica a darse un gustito. Exactamente. Como estoy gastando plata, estoy gastando tiempo y sé la deuda que tengo y sé lo que tengo que pagar de universidad. Pero se fijan que polares las vacaciones a nada, no me preocuparé de nada de mí. Eso está bien, tenemos que preocuparnos por nosotros. Y también es súper importante darse espacios de contención emocional. Si estoy enojada, estoy enrabiada, escucha, me voy a juntar con mi amiga, nos juntamos un día y nos tomamos un café y conversamos de lo bien, de lo mal que me siento, de la rabia, de la pena. No hacemos muñito. Te voy a preguntar, Marisol, porque hay mamás que caen en el otro extremo. Hay mamás que, por ejemplo, el niño está de vacación y no, igual te va a levantar temprano. Y lo tienen prácticamente con el hábito todo el año. ¿Es sano eso también? ¿O el niño merece levantarse más tarde o algunos días? A ver, las vacaciones, para que, voy a hacerlo al revés, para que sean para ti vacaciones, ¿tienes que seguir la misma dinámica que sigues durante el año? Yo soy un caso muy raro, no me pongas como ejemplo a mí, por favor. Pero igual, vas a seguir exactamente igual, vas a comer igual, vas a dormir igual. Claro, lo ideal, lo frecuente no es así. No es así. O sea, uno necesita algo diferente. Los niños también. O sea, no es que nos desbandemos y vivan de noche y duerman de día. No, pero sí necesitan conectarse con lo que su cuerpo necesita. Sí, es muy simple. El cuerpo sabe lo que uno quiere y lo que uno debe hacer. Entonces, está bien. Pero ¿saben lo que le pasa? Por lo menos a mi hijo le pasaba que él igual se levantaba temprano. Y yo en la madrugada lo escuchaba deambulando porque ya su reloj biológico, los biorritmos que decía, ya lo tenía así. Y yo tenía que decirle, por favor, acuéstate. Mami, es que me despierto. Acuéstate y llame el sueño. Y con el carácter de Kenia yo le haría caso. Él sabe. Él sabe. No, pero después, esos eran los primeros días. Entonces, ya al primer mes se pasaba así. El segundo mes ya dormía. Y al tercer mes, que cuando estaba terminando, parecía Drácula. Bueno, eso es muy común. Por eso hay que tener cierta normalidad. No puede ser que pasa mucho que los niños duermen, carretean. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y cambian su estructura del sueño. Claro. Pero hay otra cosa importante que la gente se puede reír, pero es súper positiva, que es cuando uno vuelve de vacaciones empezar a proyectar las próximas vacaciones. Ay, ¿tú sabes qué? Eso fue lo único que consoló a mi esposo. Cuando estaba desesperado, yo decía ya, pero pensemos en el año que viene. Pero es que Kenia, eso es como, Marisol, eso es como que de pronto, no sé, estamos en el postre y pensando en el almuerzo de mañana. No, pero te lo digo Mario, fue lo único que lo consoló, como que él comenzó a decir sí. Volvemos aquí. Y yo, claro, volvemos aquí, no te preocupes. Y ahí fue como que fue. Es que es importante lo que le pasó a mi esposo. Porque lo que pasa es que tú sientes que se acabó mi minuto, se acabó mi tiempo, se acabó lo que yo necesito. Y si tú dices, no, mira, recuerda que en un año más tienes tres semanas más. Y esas tres semanas más van a ser para que tú hagas lo que tú quieras. Entonces contactarte con lo que tú quieres y proyectar y te va a dar energía para más adelante. Y eso fue, bueno, yo cuando me casé, cuando yo me casé, yo dije, vamos a ir a esta playa específica del Caribe. Han pasado ocho años y todos los años decimos, ya vamos a ir a esa playa. Y no has vuelto. No, no he ido nunca, o sea, era una locura. Y ahora, este año, esperamos poder ir. Y esos ocho años me he mantenido motivada porque uno dice, ¿sabes qué? Sí, es un proyecto que tengo con mi pareja y que queremos hacer juntos. Lo importante es no perder la motivación. Yo creo que ahí está, por eso dices que piense uno en las próximas vacaciones para mantener, estar motivado y no sentir como que uno cae en un hoyo. Exactamente. El decir todo va a ser igual, no voy a tener ni un espacio para mí. Y una recomendación muy buena es que el síndrome post-vocacional suele darle también a mucha gente que tiene el síndrome de burnout. Nosotros lo hemos conversado acá, que era el síndrome de la persona que está quemada, que no le gusta ir a trabajar, que no lo pasa bien. Que está harto, cansado, haciado la vida. Del quemado. Del quemado. Así es, y que le pasa mucho a las personas que trabajan con personas, profesores, médicos, área de la salud. Entonces, hay que preguntarse, ¿me está pasando esto porque quizás estoy cansado en mi trabajo? ¿Cómo puedo mejorar en mi trabajo sintiéndome mejor? Eso es un buen plus que quizás habría que pensar. O de repente sería bueno establecer pequeños cambios de rutina. Estamos hablando, no sé, incluso tomar distintos caminos para llegar al trabajo, tratar de cambiar un poco el aire, ¿no? También, pero eso es un poco más difícil porque igual vas a llegar al mismo lugar, quizás donde te sientes mal, donde tus compañeros están en un mal clima laboral, etc. Encontrarse con el huracán, con el luciano, lo mismo de siempre. Y oír tu nombre aquí, ya llegó tu party. Sí, qué terrible. Dime una cosa, ¿qué pasa cuando el chico pasa de adolescente, del colegio a la universidad? Que es lo que me está pasando ahora y quizás a muchas otras personas. En un proceso como el que vivimos, que esta PSU y esto ha sido, fue tremendo. Los chicos se estresaron bastante, pero ahora van a entrar a un ambiente que es desconocido total para ellos, que es la universidad. O sea, aquí no hay una vuelta a la normalidad, esto realmente es un cambio de etapa. Informa a todo lo que se les apareció en marzo, ya tienen por lo menos algunos tips, algunos consejos de parte de nuestra querida psicóloga Marisol Zagredo. Muy completo en realidad. Están apareciendo los datos en pantalla en este momento, para quienes deseen contactarla también a través de las redes sociales. Muchas gracias Marisol. Y destacar el Instagram de Marisol, que subes unos posts y subes unos consejos que son muy lindos. Sígala y vea los anteriores, porque tienes muchos consejos que de verdad, si a usted le hace falta alguna orientacióncita, ahí la va a encontrar también. Están en la radio también. Sí, también. ¿Qué radio estamos? ¿Cuál es tu radio? En la radio Martina. Ah, mira, la de Alex Hernández. La de Alex Hernández. Pero en este minuto estamos en receso hasta el próximo mes que ahí volvemos. Me parece, con todo. Perfecto. Si no, ¿para qué? Muy bien. Muchas gracias Marisol, que tenga un lindo día. Hacemos una pausa. Breve. Breve. Pero. Ya sigue. Tene contigo el matinal. Que se ha quedado. Te bendice, don. Bien, la familia. Muy bien. Bien, la familia. Bien, la familia. Bien, la familia.